Alex y Lucero son dos niños aventureros que disfrutan y aprecian la belleza de la Madre Tierra. Un día despertaron con gran entusiasmo y con muchas ganas de descubrir la magia de lo oculto debajo de cada árbol. Con una pequeña mochila, un farol y una lupa, comenzaron su primera gran aventura. Se adentraron en lo desconocido del bosque llegando a un hermoso árbol, donde se detuvieron a observarlo y pedirle permiso para explorar al pie de su tronco y así, tal vez, descubrir de dónde viene creciendo. Alex, utilizando su lupa, preguntó ¿Y qué será esto que tienen los árboles debajo de la tierra? Inesperadamente, escucharon Hola, esas son mis raíces y de ahí vengo. Ustedes también tienen las suyas. Sigan su corazón. Asombrados, después de haber escuchado la voz del árbol, continuaron su camino y a pocos pasos encontraron un frondoso árbol rodeado de coloridas flores. Decidieron acercarse y ahí comenzaron a descubrir una magia especial dentro de su aventura. Impresionados ante todo lo que estaba aconteciendo, se abrazaron al tronco del árbol como gesto de agradecimiento. Al rato, Lucero se acordó que llevaba consigo una pequeña mochila y juntos decidieron guardar ahí la magia de lo encontrado. Y así continuaron su camino con una ligera sensación de que cada nuevo paso les traería más revelaciones. ¿Qué llevarán Alex y Lucero en la pequeña mochila? ¿La sabia voz de la Madre Tierra les seguirá hablando? ¿Encontrarán sus raíces? Acompaña a Alex y Lucero en esta aventura, donde descubrirán las enseñanzas que los llevará a conocer sus orígenes y los secretos para encontrar la dirección de sus propios caminos. Alex y Lucero Una mochila de luz Un cuento interactivo protagonizado por Alex y Lucero Acompañados por la sabia voz de la Madre Tierra El efecto sorpresa al levantar cada solapa, el placer de la imaginación, interactuar con todos los sentidos, ver cómo los personajes cobran vida y descubrir la magia que convierte en luz a la pequeña mochila de tela que llevarás contigo es parte de la experiencia. Difícil de contarlo. Hay que experimentarlo. No te lo pierdas. Conocer de dónde vienes para descubrir realmente quién eres y poder compartir tu verdadera esencia con el mundo es nuestra misión.